Eso que ponen unidad en la diversidad y que utilizan todo como una cuestión de feminismo tiene que ver con Sergio Berman, el rabino, que es totalmente macrista. Hace años que vengo diciendo que Dayana Hernández despunta en América TV y que fueron coaliciones macristas, le votaron leyes a favor desde el masismo incluso. Hace tiempo que vengo diciendo que este Luisito Rey y ciertas personas que despuntan en el canal Encuentro y demás tenían un pacto ahí mixto de instalación del macrismo y se tomaron en chiste lo de que todos esos tuiteros hacían verse con una pata en el feed, una pata en la cámpora, una pata en un encuentro, traficaban audios sobre situaciones ocurridas en el despacho de Mayra de Mendoza, en la cámpora y en el despacho donde atendió Coco que era de la Comuna 15 y sin embargo el despacho de Mayra estaba ahí en Río Bamba, según Coco y según todos porque el despacho tenía el nombre de ella. Yo pasé ahí, estuve ahí. Entonces digo, el tráfico de cuestiones en internet y demás relacionado con esas actividades y cuando te ponen unidad en la diversidad de vuelta en esos lugares de bailes aparece de vuelta toda esta cuestión, despunta siempre en programas del PRO. Es increíble. Es increíble. Como en Jobs, que venían los muchachos estos de la DAIA a festejar, que estaban ahí en Once, cerca de donde apareció Toti Flores y que habían hecho el pacto con Gustavo Vera, algunos personajes del UCR y del Partido Socialista digo, y que después van a una multicoalición, personas que estuvieron con él terminan dentro de la CETEP la verdad que no resiste el menor análisis hay gente que piensa que estoy sanateando y estoy diciendo puras verdades si vamos a la revista de la universidad